mundo curioso 19 animales reales que probablemente no habías visto en tu vida si eres amante de los animales la diversión está más que asegurada comencemos un pato mandarín macho la hembra también es muy hermosa pero su plumaje es de color pardo y grisáceo que raro el niala es una especie de antílope que habita en las boscosas sabanas del áfrica únicamente los machos tienen cuernos los cuales pueden llegar a medir 80 centímetros que los machos sólo tienen los cuernos esta es la postura defensiva del tritón de piel áspera cuyo veneno es 10 mil veces más mortífero que el cianuro no te equivoques el diablo cornudo del nogal es la oruga más grande de norteamérica de donde es originaria con el tiempo se ha convertido en la polilla real del nogal a pesar de su aspecto aterrador es completamente inofensiva si hay algo que diferencia la liebre de cola negra del resto es el tamaño de sus orejas que tanto su cola como su propio nombre indica es negra así como la punta de sus orejas bueno en este país le dirían oreja de pastelitos la víbora de los arbustos azules es sin duda alguna una de las serpientes más hermosas de todas exhiben una sombra de variedad de colores que van del verde al pardo o el amarillo pasando por el negro y el azul esta característica junto a las interrupciones de su piel le sirven para evitar ser descubiertas inteligentes que son en el rubio el hermoso pez con alas semejante en color y forma a las mariposas una pareja de cervals dándose amor este gato grande habita en las zonas boscosas y montañas africanas tremendo gatito un es 5 de laguna azul bastante enojado de por sí mira 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 un dragoncito del sur de la sierra madre oriental uno de los erectiles más hermosos de méxico el quebrantahuesos si el quebrantahuesos es un buitre diferente que debe su nombre a la costumbre de remontar huesos y caparazones hasta grandes alturas para soltarlos partirlos contra las rocas y poder ingerirlos después sorprendente pareció un águila y la mantis flor espinosa es uno de los insectos más exuberantes y hermosos que existen más conocida como araña envolvente la dolophones conifera es bien conocida por tener su capacidad de aplanarse y envolver todo su cuerpo al alrededor de las ramas todo para evitar ser detectada el hermoso plumaje del faisán pavo real gris está conformado por colores grises y blancos así como preciosos ojos en sus alas y cola en tonalidades verdes y azuladas todo un espectáculo para la vista el gusano de la antártida de no más de 8 pulgadas de largo es característico como su nombre lo indica de las zonas árticas parece un plumero dorado pero que no te engañen sus poderosos colmillos cuídate que no te pique una cacata la rana del musgo vietnamita es tremendamente adorable y su camuflaje una pasada la carraca lila es un símbolo nacional en kenia cosa que no es de extrañar después de enamorarnos con sus hermosos colores la polilla lirio de la india es un festival de colores que nos regala la naturaleza la mantis diabólica o flor del diablo es posiblemente la especie de mantis más grande que existe de hecho es considerada la mantis rey sobre todas las demás especies de mantis debido mayormente a su rara belleza sin duda es uno de los insectos más raros y fascinantes del mundo tan 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 si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones